Señores, muy buenos días, bienvenidos, el gusto de saludarlos. Aquí estamos arrancando una nueva edición del show de la mañana hasta el mediodía, contando y mostrando, Tuti, lo que sucede en la mañana. Hasta el mediodía, hasta las 12, bienvenidos. Espero que la pasen lindos. Nosotros trataremos de acompañarlos. Se ha levantado viento, está lloviendo. Hay algunos síntomas de tormentas importantes en algunas regiones de la provincia. Así que todo lo que suceda estará contado aquí en el show de la mañana. Bueno, como siempre, empilchado. Pilchadito por Agustino. No tenés camisa, ¿eh? Esta pilcha de hoy es impactante. Guau. Saquito de lino, saquito de lino, color este es obispo. Es lino, 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 mirá. Pañuelito y mirá las camisas de la nueva colección. Sí, sí, sí. Ah, esto es tremendo, mirá. Mira, qué lindas estas de la nueva colección de Agustino. Son tremendas. Esto es lo que se viene para la temporada verano, ya primavera, verano. Está muy, muy bueno. Y el saquito de... Esto es hilo, no lino. Hilo, hilo, hilo. Sí, es hilo. Esto es hilo, es finísimo. Es divino, es divino. Muy lindo. Y obviamente va con un cintito que está al tono. Cinto al tono. Jeans negros gastados. Ideales para una lectura. Llevar los zapatitos. Y los zapatitos que están al tono, ¿no? Mirá, mirá qué lindo. Esto es acharolado con algunos toquecitos de la suela, mirá qué lindo. Color ciruela. Exactamente, a ciruelados son, a ciruelados. Ahí están, mirá. Mirá qué terminación, qué detalle. Bueno, esto es todo de la línea de Agustino. En cualquiera de los locales lo encontrás. En Duarte Quirós, en el shopping de la Duarte Quirós. En el Buen Pastor, en el Paseo del Buen Pastor, en el gran y nuevo local. Y si no, en la mesón que está en Fray Mamerto Esquiu, 1400, o más conocida como la Esquiu. Al 1400. Allí está la casa central de Agustino. Está la fábrica, el taller de diseño, la sala de arte, donde está Gustavo diseñando, todas esas cosas. Y además está el local. También para las chicas, pueden ir a elegir sus cosas. Si hay accesorios, carteras, cintos, maravilloso. Toda la colección en Agustino, aprovechela en cualquiera de los locales de Córdoba, de todo el territorio nacional y también en el exterior. Bueno, arrancamos la edición de hoy. Está Evelyn allí en la punta. Ay, cómo te va, qué color obispo. ¿Viste? Lindo, me gusta. Este es, me lo debe haber enviado Francesco. ¿Francesco? Como Francesco usa la valija de Agustino. Agustino, sí. Bueno, me mandó decir, tú ponete este que es de los colores nuestros. Me gusta, ¿me podés mostrar la camisa luego, por favor? Sí, la camisa está impactante. Qué linda camisa, me encantó. Está muy bien. Que me encantó. Está muy linda, ¿no? Con eso podés ir a la fiesta. Muy linda, sí, está barba, está muy linda. Me encanta, me encanta. La verdad que muy lindo. Bueno. ¿Cómo amanecimos hoy? Qué ventarrón. Muy bien. Dios mío, ¿vos sabés cómo me despeiné yo? Te despeinaste mucho, hacía mucho ruido en las ventanas, en las puertas. Sí, todo, todo. Sí, que está terrible. Me temblaban los burletes. ¿Vos tenés burletes puestos en tu casa? No sé si hay burletes. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Dónde tengo que mirar? Mirá la ventana, en el borde del marco, hay que ver si está el burlete puestos. Si no, hay que hacer poner burletes. Y si no, no tiene tope. No, 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 queda sin tope. Sin tope. Vibra. Vos ponéle el burlete. Bueno.